Aquí estamos en Houston, estamos con un gran amigo. Vamos a hablar de cómo él hace sus predicaciones. Una de las cosas que siempre me ha gustado es cómo la gente piensa y hace sus predicaciones. Entonces vamos a agarrar un café y vamos a hablar con mi amigo Abraham Guajardo. Abraham, cuando estás pensando en hacer una predicación, una predica, ¿cómo empiezas? Me preparé el mes pasado, mes por mes. Tenemos series, ahorita es Por Fe, la serie que estamos haciendo. Y comienza con un café y de ahí la inspiración viene. Claro. Es Dios más café, es la inspiración para la predicación. No Cristo, no la Biblia. No, si comienza con experiencias, literalmente en Houston, ahorita estamos aquí en el centro, hablando con personas, obviamente Dios te habla a ti, hay cosas personales que Dios está diciendo, pero cuando hablas con personas, comienzas a decir, ah, hay un tema que la sociedad generalmente está pasando. Y normalmente de allí me vaso y de ahí me voy, ¿no? Y está conectado con la devoción de la mañana. Ah, leí eso esta mañana. Y es conversación. Entonces de ahí me vaso y ahí comienza todo. ¿Qué le dirías a una persona joven que no ha predicado por primera vez? ¿Qué le dirías, empieza a hacer esto? Empieza a predicar en tu carro solo. Es lo que yo comencé a hacer antes de estar invitado a predicar en cualquier lugar. ¿Te acuerdas de tu primer predica que hiciste? ¿En el carro? No, 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 en el frente de la gente. Oh, la primera tuvo que ser en el grupo de jóvenes a los 15 años de edad. ¿Te acuerdas? No me acuerdo exactamente. Era dos minutos la predicación. Tenía el bosquejo, tenía todo escrito. Y me subí y me puse tan nervioso que en dos minutos acabé todo rápido. Pero no me acuerdo del tema específico. No, no era algo que era impactante. ¿Te dio tu chance, tu pastor de jóvenes? ¿Tú pediste la chance? Él me dijo, quiero que prediques. Le dije, ah, ok. Le damos. Y luego, entonces a los 15, y luego hasta cuánto? Dijiste, ok, ahora entiendo esto. ¿Verdad? I got a groove, entendí. Sí. En el instituto bíblico, a los 17 años, ya comencé a predicar un poco más. Con el grupo de jóvenes todavía, no en otras iglesias. Y de ahí ya mantení el groove, como tú dices. Comienzas a escuchar a gente que quizás te inspira. Y dices, ah, déjame hacerlo como él lo hace. Y de ahí aprendes lo que es tu identidad y la manera que tú puedes comunicar, ¿no? Entonces vamos a agarrar nuestros cafés y vamos a seguir hablando de las predicaciones. ¡Gracias! 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 Entonces estamos aquí arriba. Vamos a hablar con Ablam de esta predica. Ablam, dinos esta predica que nos vas a enseñar. Esta predica es una de mis favoritas. Entonces, si voy a un lugar por la primera vez, es la predica normalmente que predico. Porque es algo personal. ¡Traposo! También, sí. No, pero la prediqué en la iglesia de ustedes y es una predica que de veras me impacta mucho a mí. Uno de mis mentores siempre me dice, Abraham, tienes que pastorearte a ti mismo antes que pastorees a otros. Y enseñarte a ti mismo antes que enseñes a otros. So, esto es una de esas predicas, ¿no? So, este es... ¿Hace cuánto escribiste esta predica? Oh, ya tiene un año. Entonces, ¿verdad? Tiene sabor. Sí. ¿Has practicado? ¿Has cambiado cosas? Ajá. ¿Has arreglado cosas? He editado un poquito. Háblanos de... ¿Dónde estabas cuando la escribiste? Estaba... Cuando primero la escribí, estaba... ¿Acercas aquí? Cinco minutos. Estábamos viviendo en la parte este de Downtown. Y estaba bien. ¿Y la ibas a predicar con tus jóvenes? ¿Con mis jóvenes? Siempre con los jóvenes. Los jóvenes son los guinea pigs. No sé cómo se dice en español. Pero prácticamente practicas con ellos. Y con un joven, si te responde bien, normalmente va a ser bien donde quiera que vayas. Con adultos, con niños. Con los jóvenes son... Ellos te van a decir si es bueno o no. Eso sí, era con los jóvenes. En esta serie, quería decirles a los chavos, oye chavos, ¿qué significa ser Jesús a otros donde quiera que tú vayas? Cuando ordenas café, cuando estás en la tienda, cuando estás comprando algo, lo que sea, ¿qué significa representar a Jesús? Prácticamente, ¿dónde tú estás? Eso de ahí comenzó esta serie. Ok, entonces vamos a ver las notas y háblanos de lo que estabas haciendo, lo que está pasando. Prácticamente hay un formato en inglés, es el intro, body y conclusion, que normalmente no se usa para predicación, pero yo soy tan práctico en mi mente que es más fácil para mí. Claro. Fui al Instituto Bíblico por cinco años. Mi mamá tiene 20 años enseñando homilética. Entonces, si ella viera esto ahorita, tiraría este iPad al cruzar del freeway. Pero es lo que trabaja para mí, me ayuda. Entonces, comienzo con mi intro, que obviamente va a ser la escritura. El intro sería, como Jesús siempre dijo, déjame decirte lo que el Padre me está diciendo a mí, es lo que yo así tomo el intro. Te voy a decir a ti, la congregación, lo que Dios me ha dicho a mí por medio de la escritura. Entonces, comenzamos con el intro, Mateo 28. Luego seguimos al body. Y el body sería, vamos a enseñar ahora. Jesús siempre enseñó. Digo, hey, te voy a decir lo que Dios me está diciendo a mí, el Padre me está diciendo a mí, ahora yo te voy a enseñar. So, body, most of it is teaching, es la enseñanza, ¿no? Y aquí, si puedes ver, comienzo con, voy a hablar de la gran comisión. Y comienzo a, we break it down un poquito. So, les digo, oye, para entender la gran comisión, tienes que entender qué significa la palabra comisión. Claro. O misión. So, de ahí, pues, le doy. ¿Qué son algunas preguntas? Cuando estás escribiendo tu predica, que te estás diciendo, ok, estoy pensando en este joven. Sí. Y, ¿qué es una pregunta que me estás haciendo? ¿Qué son cosas que te estás preguntando o estás investigando cuando estás haciendo tu predica? Si abriera un libro que yo escribiera sería Predicando para Dummies. Preaching for Dummies. Porque sería lo más práctico, donde mi hijo Zion puede entenderlo. Dos años. Puppy, commission, misión. Estamos hablando de misión. Super práctico. Y siempre estoy pensando en el joven que siempre me pregunta, oye, no entendí la escritura. ¿Puedes break it down un poquito? Entonces, siempre tengo ese joven en mente, ¿no? Pues, de allí, les doy los porcentajes para enseñarles cuánto de la iglesia. Los estoy enseñando. No están familiarizados con la gran comisión. Quiero saber que ellos sepan, hey, tenemos que ser mejor en saber qué significa la gran comisión. Entonces, la mayoría de mi cuerpo, la mayoría de la carne, tiene que ver con la enseñanza. Y de allí, tengo mis capítulos. Luego uso una historia personal. Por ejemplo, esa historia, tú ya sabes de ella. Prácticamente, para mí, fue impactante para los estudiantes porque ellos dijeron, Ok, Pastor Rave, ahora tú enséñame qué significa ser prácticamente Jesús con mis amigos. Y tú, cuando estabas haciendo esta prédica, ¿ya sabías que ibas aizar esa historia? No. ¿Cómo te diste cuenta, ok, voy a conectar estos versículos, lo que estoy predicando, con esta historia? ¿Qué fue? ¿Verdad? Porque todos tenemos, estamos viendo películas, estamos leyendo, estamos viviendo nuestras vidas. ¿Cómo sabes qué poner con los versículos o la prédica que estás haciendo? Wow. En mi mente siempre es, tiene que ser algo que me shook your core. Yeah. Algo que de veras te impactó tanto, que vas a decir, wow, esta historia siempre va a tener peso, porque era real. Yeah. Y comencé en esa historia, ok, que es una historia que me impactó tanto que yo no tuve el poder para hacerla. Claro. Era Dios. Siempre trato de agarrar esas historias. Son varias, no son muchísimas, pero las que tengo trato de implementarlas en las predicaciones. Y bueno, terminamos con la conclusión. La conclusión es, Jesús siempre va a retar. Oye, tienes que amar a otros. Oye, antes que puedas hacer un discípulo, tú tienes que ser uno. O antes que enseñes a otros que sean discípulos, tú tienes que ser uno. Me gusta como siempre, cuando Jesús concluye, concluye con una reta. Ok, ustedes vayan y hagan discípulos. Tú, cuando estás terminando tu predica, ¿te pones en el momento o cómo le haces? Para mí, una de las cosas más difíciles es terminar predicando. Ok, ¿cómo voy a cerrar? ¿Qué voy a hacer? Esto tiene que terminar. No nada más puede ser información. La gente tiene que hacer algo. ¿Qué piensas tú o cómo lo haces tú para terminar? Para mí sería exactamente como te decía, que Jesús siempre termina con una reta. Vayan y amen a otros. Vayan y representen a Jesús. Siempre mis predicaciones terminan con eso, con la conclusión de, oye, sí, quizás quieres responder y venir al altar. Está bien todo eso, pero más que nada, acuérdate. Todo lo que te enseñé, todo lo que te dije, la escritura, ahora tú ve y representa a Jesús cuando quieras. Con un reto, siempre termino. Entonces, ya aquí para terminar, gracias a Abraham por tu tiempo. Déjanos con unos consejos que nos dirías a unos jóvenes que quieren predicar, a alguien que no ha predicado. ¿Qué les dirías? Bueno, siempre sería ser auténtico, ¿no? No trates de hacer o hablar algo que no sale de ti naturalmente. Normalmente, lo que yo he aprendido, mucha gente me inspira y implemento esas cosas que me inspiran, pero no dejo que tomen lo que es Abraham. Claro. So, traten de ser auténticos. Obviamente, auténtico sería cómo conversas con alguien. Cómo conversas, puedes predicar, como eres. No tienes que predicar así. No tienes que hacer eso, al menos que lo haces cuando hables. Pero sí, ser auténtico, obviamente, con lo que quiera que hagas en la vida. Estar seguro que es el Espíritu Santo que se está guiando y también que seas auténtico. ¿Qué es algo que te dirías ahora que tienes 30 y algo, cuando tenías 15, cuando predicaste por la primera vez? ¿Qué querías, eras algo que querías hacer? ¿Qué es algo que te dirías ahora? Continúa a predicar cada semana. Yo me diría, predica, predica. No importa si le fallas, si no haces bien, si gente se burla, dices, oh, come on, ¿por qué predicaste así? Continúa a hacerlo. Lo más que lo haces, lo mejor que vas a hacer. Es como cualquier otra cosa, ¿no? Lo practicas. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. Aquí estamos en la bella ciudad de Houston. Shout out a Bun B. Gracias, Abraham, por tu tiempo. Gracias por el café. Quiero agradecer a nuestros amigos y patrocinadores de Ministry Pass, Paso de Ministerio en Español. Este video es posible gracias a ellos. Nos hemos asociado con ellos para poder brindarte 14 días gratis del contenido que ellos proveen. Ellos proporcionan los recursos para que puedas hacer una serie completa. También los recursos para diseños gráficos y bosquejos. Y lo están haciendo ahora en español. Los bosquejos son fáciles de usar y son muy flexibles para que tú los puedas usar como tú quieras. Tienen diseños gráficos que tú puedes usar para tus redes sociales y videos que puedes usar como bumpers para empezar las series. Por favor, haz clic en el enlace a continuación y vas a poder obtener y para probarlo por 14 días totalmente gratis. Sé que te va a encantar porque a nosotros nos encanta. Nosotros lo usamos todo el tiempo en nuestra iglesia. Muchas gracias por estar con nosotros en Amigos para Todos. Te agradecemos mucho el que tenemos el tiempo para estar con nosotros. Síguenos en las redes sociales y por favor haz clic y comparte este video con alguien más.